Saludos amigos de Cristianos al Día. Miren, yo acabo de ver un video que para mí es deprimente. Me da mucha pena lo que hace el supuesto apóstol Guillermo Maldonado con su hijo. Su hijo acaba de volver a la iglesia de Maldonado luego de que había, se había ido con su madre. Recuerden ustedes que cuando Maldonado se divorcia de su esposa, Brian Maldonado, que es su hijo mayor, se va con su mamá y forman una nueva iglesia. Ahora, recientemente Maldonado anuncia que su hijo Brian ha vuelto a la iglesia, ha vuelto a su lado. Pero la forma como lo hace, de verdad, no solamente está la parte de herejía que dice, sino también hasta humillante, señora. A mí me pareció humillante para su propio hijo. Vean cómo Guillermo Maldonado inicia presentando a su hijo que vuelve a casa. Pero el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo, matarle y comerlo y hagamos fiesta. Esta semana Ronald me dice, papi, mi hermano mayor quiere hablar contigo. Lo primero que yo quiero que ustedes noten aquí es la gravedad. Como Maldonado toma la parábola del hijo pródigo y se coloca él en el lugar del padre. Es decir, es una parábola donde Dios está en el lugar del padre. Pero Guillermo Maldonado se coloca él como el padre que recibe a su hijo pródigo, o tomando él la posición de Dios. Es decir, Guillermo Maldonado no es un hijo pródigo también, que antes estuvo perdido, que antes estuvo rechazando a Dios, que recibió gracia en Dios pese a su pecado. No, él es el padre que recibe al pródigo. Miren la arrogancia de este señor. Pero lo que vemos luego es como él, delante de la multitud, dice que su hijo de alguna forma solo lo buscaba cuando quería algo. Esta semana Ronald me dice, papi, mi hermano mayor quiere hablar contigo. Pero lo que yo estoy pensando es, cada vez que él ha venido es que quiere algo. Entonces yo digo, ¿para qué? Dice, dale un chance. Para mí, señores, es humillante que delante de una multitud tú puedas expresarte así de tu hijo. No quiero yo ver la cara de ese muchacho cuando dice, no sé qué va a querer mi hijo ahora porque solo me busca cuando quiere algo. Esa no es la forma de tratar un hijo públicamente y más que decide buscar a su papá nueva vez. Y luego incluso habla hasta de cómo su hijo lo traicionó de alguna manera. Me dijo, perdóname, Dan, perdóname por haberme ido, por haberme traicionado. Vino todas las cosas y vino a eso. Y yo creo que como Dios me dijo, se fue en público. Porque antes de irse, él se paró aquí conmigo cuando yo estaba pasando la crisis. Y él dijo que mis dos hijos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y los dos dijeron, te pará, estamos aquí contigo. Pero al final lo que menos esperaba que mi hijo se iba a ir. La verdad que es penoso cómo él habla de esta forma, señores, de su hijo delante de la multitud. De momento habla, exhibe o destaca cómo se sintió traicionado por su hijo y cómo ahora su hijo va humillado a buscarlo como su apóstol, como su padre, como su refugio. Ryan, ¿qué le vas a decir al pueblo? ¿Qué me vas a decir a mí? Y luego el hijo hace algunas declaraciones que también me resultan preocupantes. Y quiero decirle al apóstol, a mi mamá, si está mirando ahora, regresa a casa también. Yo no estoy aquí para posición ni quiero autoridad en esta casa. Quiero ser el pastor de jóvenes. Yo no estoy aquí para eso. Ni quiero dinero, nada. Vamos a detenerlo aquí porque miren cómo el hijo hasta le dice a su mamá, la profeta Ana Maldonado, la profeta entre comillas, que vuelva a casa, que vuelva a la cobertura o a la iglesia de Guillermo Maldonado. Una mujer que se divorció, que ahora se casó de nuevo. Y una mujer que cuando se divorció apareció llorando como la habían tenido en esos momentos donde no se sabía nada de ella. Preguntan en la razón, en por qué el divorcio. Y realmente hay cosas que yo no puedo ni decir en las redes. Efecio 5 dice, yo no te llamé a ser esclava. Estas declaraciones de Ana Maldonado coinciden con el comunicado que anteriormente ella misma había publicado, donde reveló que se le había prohibido servir al pueblo de Dios y que no podía comunicarse a través de los medios sociales. Pero luego a mí me causa más shock cuando Brian Maldonado parece también sustituir a Dios en el Salmo 23 por Guillermo Maldonado. Es lo que yo entendí. Miren esto. Y muchos dicen sí, pero él es el hijo. No, señor. Yo en la palabra yo me recitaba todos los días Salmo 23. Él es mi pastor y nada me faltará. No sé si ustedes ven cómo él está hablando de su papá y de momento usa el Salmo 23 para decir, bueno, él es mi buen pastor y nada me faltará. La verdad, señores, que lo que se vio aquí es no es señal de una iglesia saludable. Ahí Cristo no brilló. Ahí el Evangelio no brilló. Porque lo que hace Guillermo Maldonado aquí es totalmente antibíblico. Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. Si el video les ha gustado, les pido me dejen un like. Soy Esaú Mejía y les invito a suscribirse a este canal.